Miren amigos, no crean que es fácil lo de esto de las sandías porque ustedes dirán, bueno la sandía estaba en el mercado, en la mesa pero vean todo lo que pasa en este trabajo y aquí lo que podemos ver es que vean ustedes, este este Thornton está cargado y agarra un terreno flojo y se atasca y caramba es un broncón sacarlo y miren ahí están los tanques ya del diésel entonces todo eso, si se va hacia adelante se va a atascar allá en la tierra que es suelta entonces que es lo que hay que hacer, ellos saben sus estrategias allá viene un tractor y van a tratar de sacarlo a lo mejor tienen que descargarlo el otro día y en la otra parcela de la Magdalena sucedió algo parecido y este miren es un campo de sandías esta es la sandía de la mini está muy bonita y todo el campo está lleno de sandías pero también está lleno de riesgos un equipo de esto se puede llegar a dañar y ahí está ya el tractor estoy aquí en el rancho de los Morales le agradezco a Rafa le agradezco a su papá las facilidades que nos dan para poderles mostrar a ustedes este contenido amigos que sin duda alguna habrá de hacer historia de todo esto de todo esto es un tractor potente y vamos a ver qué es lo que hace ahí va quítala Lope quítame este canal está aquí por favor oye aquí está el amigo muchas gracias amigo y miren vamos a ver qué maniobras son las que realizan estos trabajadores agrícolas esto no pasa una vez esto pasa seguido y es parte pues de lo que se tiene que hacer en este trabajo de la producción de alimentos concretamente sandías amigos ya les digo y ponen cadenas y se fijan y van a ver qué se hace allá y y e y 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 acá está el otro equipo listo para entrar en acción y ahí va vamos a ver que hace este muchacho este señor vamos a ver miren sus ruedas son enormes son enormes son bestias de fuerza con un torque tremendo pero tienen que cuidar también de que no se vaya a romper el tordo que está allá y va a empezar a jalar ¿lo sacarán? ¿lograrán sacarlo? ¿ustedes qué creen? me decía Juan Manuel otro día que esto ocurre seguido o sea esto no es nuevo amigo y ahí van un tractor va a empujar vean la estrategia uno empuja imagínense la cantidad de fuerza que va a imprimir ahí uno empuja ahí va ahí va ahí va ahí va uno empuja y el otro jala el otro jala ahí va ahí va lograrán sacarlo ¿ustedes qué creen? si así sucede mi reconocimiento y aquí miren Lupita está bien atenta van a ver y ahí va y ahí va el tractor que que hala que jala es más grande que el que empuja entre los dos tiene una fuerza descomunal bestial ¿lograrán sacarlo? lograrán que este Thornton y cargado fíjense bien ya casi está completo salga ¿ustedes qué creen queridos amigos? ¿lograrán? voy a esperar aquí está la luz y partió una una mini sandía y vamos a ver si está buena y vamos a ver si está rica mientras nuestros compas se preparan está buena está riquísima Lupe bien rica es tuya esta es mía Lupe ¿tú qué crees? ¿la van a sacar? si pero fíjate que se puede quebrar allá y ahí va ahí va otra vez ahí va esto es una mini sandía está rica ¿verdad? sí ahí va ¿qué va a hacer? se aleja vamos a ver vamos a ver qué hace este otro es más potente creo que tratará de halar de jalar se corre se corre el riesgo de que algo se rompa ¿eh? quita las cadenas y el otro en reversa lograrán con esto muchachos sacarlo no creo creo que sí creo que sí podrán hacerlo vamos a esperar el tiempo que sea necesario para ver qué sucede ahí va uno el otro trepa y va a jalar vamos a ver si logra vamos listos ahí va ahí va ahí va esperemos que no se que el peso no lo venza y se pueda voltear caer hacia allá se va otra vez si vamos a ver vamos a ver eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver La Biblia Y ya llegó ahí el otro tractor, ahora sí a ver qué hacen. Toma la cadena. Toma una pala y va a seguir ahí rellenando. Toma una pala y va a seguir. Gracias por ver el video.